Como parte del proceso que espera seguir este grupo integrado por diferentes Fuerzas Vivas del Cantón, tendrán una reunión con varios diputados. La cita será este viernes 30 de agosto a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de U3PZ en San Isidro del General. A la reunión están confirmados los jefes de fracción del Partido Acción Ciudadana, Carmen Muñoz, de Restauración Nacional, Carlos Luisa Vendaño, del Movimiento Libertario, Danilo Cubero, del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Sotomayor y del Frente Amplio, José María Villalta. Este comité ya concretó una reunión días atrás con la mandataria Laura Chinchilla en una visita al cantón.